Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería decir que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A15 y cualquier otro celular Samsung, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder activar o desactivar la vibración de las notificaciones, primero vamos a entrar aquí en ajustes o configuración del celular. Entraremos ahora en sonidos y vibración, entramos hasta la opción aquí abajo de vibración de notificación, vale? Y aquí si quisiera quitar el sonido, sonido no, perdón, la vibración de las notificaciones, ponemos aquí la vibración de las notificaciones en vibración silenciosa. Para volver a poner vibración en las notificaciones, simplemente vamos a elegir cualquiera de estos tipos de vibración que tenemos aquí, vale? Eliges la vibración que más te guste, retrocedes hacia atrás y es importante que para que te vibre el celular, venimos aquí intensidad de la vibración, vale? Y esto tiene que estar a la mitad o al máximo porque esto sería la vibración general del celular, que si la pones al mínimo, que te va a pasar? Que aparte de la vibración de las notificaciones, toda la vibración del celular se te va a quitar, vale? Así que esto no lo toques si no te quieres quedar sin vibración. Pues nada chicos, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.